Y a Troyes va a manejar una familia ligada en el partido AVP con el sponsor del partido y se me equivocó, hay cinco fútbol de fútbol en el terreno, en el patrimonio del pueblo donde hay una casa totalmente abandona y nosotros hay problemas aquí en tres segundos Uno, hay una vista más grande para el barrio Dos, voy a ir con sushi alrededor de la casa y también con sushi Tres, el fenómeno de adicto ambulante está bien en el hangout de la casa aquí Y de cuatro, nosotros tenemos el resultado Y casi siempre, vamos a pegar la candela y ahora Brandware está bien, está un tuto total Entonces, una decadencia social Si, si, el gobierno aquí no tiene interés de poner a la gente en el interés, en la calidad de vida central Y después de septiembre de octubre, vota consciente, cambio en este bien El gobierno de México, lo enfocó a Troyes, arriba, vota el ser humano central Solidario con esto, con entrar en la vista más humilde, entrar en la vista más humilde Muestra ayuda de la FCCA FCCA tiene un manejo peor que el banco de capitalistas del mundo Y no tiene un manejo social Tiene gente que arriba, está pagando la hipoteca Para 30 años, 35 años, ahí no está dando la casa Tiene gente que arriba, está pagando la parte administrativa de la casa Muestra, ahora, adrecer Y a Troyes, en nuestro trabajo, después de ocho años No tiene un progreso social arriba y teman aquí Tiene un gobierno de MEP, nos enfocamos Para cada gente, arriba, pita baranca aquí Para llegar a su casa Para eso, ahí está en manera de combatir la pobreza Cada gente, más se puede llegar a un casa en Aruba Y respeto a la entrada financiera y económica Cada familia, más se vive con dignidad Muestra, más se puede llegar a un casa Para poder vivir con calidad de vida Que nos merecen, arriba, pita baranca aquí Y no tiene un grupo, un grupo que sigue y goza De afundar al público Y señor Mike Eymann, con su Green Mafia Queda luz, queda showcase Aruba Pero es un país que está liderando el fenómeno de Green Pero nosotros sabemos, que es una mentira Pero nosotros sabemos, que Aruba tiene un problema con el Waste Management Nosotros sabemos, que es un desastre nacional De los bancos de asilo, que está en la casa Está en la casa, está en la casa Y nos dice, que no estudia Manipular con el fondo del público Y mercadear La filosofía Y la base de nuestro pueblo Está en el tiempo Con los ciudadanos Para que nos parezca Y nos dice, que basta Basta Vamos Vamos a poner El ser humano En la Aruba Central Y es aquí Nos compromisos Con el pueblo aquí Vamos a movilizar juntos Para que nos logra Una victoria aplazante En septiembre del 22 V continuación Y nos vemos Vamos a ver Y nos vemos Y nos vemos Gracias.